¡Ánimo! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Otra más! ¡Échale! ¡Échale en el tardillo! ¡Ahí lo viene! ¡Le viste el tardillo! ¡Ánimo, chaparrito! ¡Venga de ahí! ¡Otra pasadita! ¡Hágalo sin el jarepeo! ¡Espérela! ¡Echale ganas! ¡Ánimo, chaparrito! ¡Ánimo, chaparrito! ¡Lúscale el cuaco repinto, cabos negros! ¡Ánimo! ¡Va más bien! ¡Le quiere sacar otra fuentecita! ¡Hacer lucir la jugada! ¡Lúscale! ¡Lúscale la capa! ¡Ájale nomás! ¡Lanquera levantó! ¡Otra pasadita! ¡Ahí lo viene! ¡Lanquera levantó! ¡Oiga nomás! ¡Qué bonitos! ¡Escuchan los clarinetes! ¡Los besos son los lites! ¡Échale ganas! ¡Un millón! ¡Vamos viendo! ¡Un millón, mis amigos de caballo! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Échale, chaparrito! ¡Éntrale, chaparrito! ¡Que llueve para irse! ¡Lazo, cabecera! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Éntrale! ¡Éntrale sin la jugada! ¡Háblele! ¡Un juego largo! ¡Háblele! ¡Háblele en el árabe! ¡Nomás se quedó corto! ¡No alcanzó ni siquiera a caer un poquito cerca! ¡Alazada! ¡Que llegue! ¡Ahí le viene! ¡Bájale! ¡Lizo! ¡Lizo el quite paraíso sombrero! ¡Vamos! ¡No nasta nada! ¡Una banda! ¡El veinte décima banda! ¡Caso duble! ¡Fan tres sones! ¡Uno más! ¡Si no, la maquilla se va! ¡Tres sones con este! ¡Échale, chaparrito! ¡Échale, chaparrito! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! ¡Échale! ¡Áblele! ¡Denle salida al perdillo! ¡Fue muy largo! ¡Vamos yendo a ver a los amigos de caballo! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Porque como les decíamos, acabándose el zone! ¡Si no cae por ahí el pie, el cabecero y el fial! ¡La vaquilla se tendrá que ir! ¡Échale ganas, chaparrito! ¡Ya ve que trae ganas! ¡Ánimo! ¡Ánimo en el moro! ¡Que llegue esa reata, mis amigos lazadores! ¡Échale ganas, échale ganas! ¡Bueno, Arabito! ¡Muy lejos quedó! ¡Échale, chaparrito! ¡Rencuaco, mis amigos! ¡Lúscanseme! Ahorita a ver quién sale el dueño Por aquí nos trajeron una manillera Así al bien no de los de caballo Por ahí se le cayó, aquí va a estar ¡Échale ganas, acabándose el zone! No cae el cabecero No creo que alcance a caer el fial Y si caen, es bueno Y si no, la vaquilla se va ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! Y que me hace que va a alcanzar No más que alcanzar, a derrapar por ahí la vaquilla Y no parecía que traía corto Cortito le alcanzó casi a quedar Por ahí el cuaco torrillo ¡Ánimo a los de caballo! ¡Vaya, mis amigos de caballo! Tal parece ser que la vaquilla se va Casi, casi por finalizar Esta otra Otra melodía Y parece ser que no ha caído ni el cabecero ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! ¡Le gustó por ahí el torrillo! ¡Es todo, muchachos! ¡Se acabó! Así es de que se cumplió el tiempo ¡Y le llegó la que levanta por madera! ¡Y tal parece ser que la vaquilla! ¡Ábrale la puerta! ¡Vá, justos los pies! ¡Ya os deAcá! ¡Jaos Eve! ¡Jaos Eve! ¡Gracias!